3 cuartos de 16, primero vamos colocando el 3, cuarto significa sobre 4, D es multiplicación y ahora 16, como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el número que está debajo, ¿verdad? Y acá arriba vemos que 16 entre 4 es división exacta, por eso bajo el 3 que estaba con el por y acá divides, 16 entre 4, 4 y 3 por 4, 12 y ahí termina, ahora si es que la división no sería exacta, pues tendríamos que simplificar y listo, en este caso ahí termina. ¡Gracias!